Alejandro Fernández celebra el bautizo de su nieta. A ocho meses del nacimiento de Cayetana, la revista Hola consiguió la exclusiva de su bautizo. Según cuentan, la celebración se realizó en el templo de San Juan Macías en Guadalajara, Jalisco. Y los padrinos fueron los mismos abuelos, Alejandro Fernández y su ex América Guinar. En esta reunión familiar se hizo presente la joven novia del cantante, Carla Laviaga, quien se veía muy guapa al lado del potrillo. Tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.